Música Nos encontramos con otro de los comerciantes de la Feria de Lejarra, ¿nos podrías decir tu nombre por favor? Hola, yo soy Luis Mario Bernal García Bueno, mucho gusto, ¿de dónde nos visitas? De Temazcalcingo Wow, si vienes un poquito lejos, cuéntanos un poquito sobre tu puesto Bueno, pues prácticamente nosotros ofrecemos productos para todo el sector doméstico en cerámica de alta temperatura Es una cerámica que ustedes pueden meter a cualquier horno de microondas, horno convencional de la estufa Ya que tiene una cocción de 1250 grados de temperatura Wow, esto es increíble, ¿y ustedes elaboran entonces toda esta cerámica? Sí, nosotros fabricamos todo desde un proceso desde cero, ya que adquirimos la materia prima En base a eso ya la transformamos con diferentes soluciones y pues la aplicamos en todos los productos Wow, qué padre, entonces ¿ustedes cuánto tiempo llevan haciendo todo esto? Pues mire, esto ya viene de herencia familiar Mi papá comenzó a trabajar este tipo de materiales desde hace 20 años Y bueno, por sucesión hace aproximadamente unos 10 o 12 años yo también ya continué con esta tradición que llevamos Qué padre, esto se ha estado pasando de generación en generación, ¿piensas seguirte en el legado? Claro que sí, es un bonito oficio, es algo muy, pues qué te digo, algo en lo que puedes crear En lo que puedes hacer diferentes cosas, puedes manipular de diferentes maneras las piezas Entonces pues es algo muy hermoso y yo considero que cualquiera quisiera continuar con un legado así Sí, qué bonito, y bueno, ¿tienes alguna pieza favorita de las que vendas? Pues en realidad tengo varias, pero en lo particular yo creo que sería este tipo de licoreras Estas licoreras las fabrica, fueron un diseño que hice yo Todo lo hice desde cero, empezamos con el diseño a pulso de lápiz Y por consiguiente terminamos haciendo ya todo con pintura Y todo, cabe destacar que todo es totalmente a mano ¡Guau! Bueno, esto está increíble, los invitamos a que vengan, se lleven su licorera ¿Algo que quieras decir? Pues nada, yo creo que las piezas hablan por sí solas Y espero que vengan a visitarnos para que adquieran alguna pieza de nosotros Pues tenemos diferentes precios variados y no está de más decir que nuestra calidad es de las mejores Muchísimas gracias por tu tiempo Por nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!